Se trata de uno de los experimentos más atrevidos de los últimos años, con ustedes, la Galaxy Camera. Samsung se ha convertido en el fabricante de smartphones con más presencia en el mundo, y esta posición le permite darse el lujo de explorar conceptos como el de la Galaxy Camera, una idea que ya tenía varios años rondando por ahí, pero que tuvo que esperar para convertirse en realidad apenas hasta el año pasado. Básicamente, este dispositivo Android es una cámara compacta que incluye un módulo celular con el que puede establecer comunicación con el mundo exterior, ya sea usando redes sociales, correo electrónico, Instagram u otras aplicaciones. Sin embargo, a pesar de contar con tal módulo celular, la Galaxy Camera no puede hacer llamadas de voz, por lo que no podemos hablar de que es un smartphone o un dispositivo enfocado en comunicación. En realidad, Samsung ha retomado la tecnología de sus cámaras compactas, le ha introducido Android como sistema operativo, y ha creado una cámara capaz de conectarse a internet vía celular para compartir el contenido, y que este proceso sea algo transparente y totalmente fácil para la mayoría de los usuarios, sobre todo aquellos familiarizados con equipos Android. Con un tamaño bastante superior a la mayoría de cámaras compactas de su tipo, y al mismo tiempo con un peso bastante excesivo al de casi cualquier smartphone actual, la Galaxy Camera inaugura su propio nicho, el cual ha sido reforzado más recientemente con equipos como el Galaxy S4 Zoom, además de la nueva línea de cámaras NX de Samsung, algunas de las cuales también tienen Android en sus entrañas. La Galaxy Camera cuenta con un procesador Exynos Quad-Core a 1.4 GHz, así como una GPU Mali 400, que la sitúa en el ranking del Galaxy S3. Además, cuenta con una memoria interna de 4 GB, 1 GB de memoria RAM, y soporte a microSD de hasta 64 GB. También cuenta con Wi-Fi, Bluetooth 4.0, así como a GPS, y soporte para GLONASS. Su pantalla táctil es un LCD de 4.8 pulgadas, con resolución HD de 720 x 1280 píxeles, que francamente luce muy bien. Y como toda cámara, los botones presentes están especialmente diseñados para su función principal, como el botón de captura de imagen que viene rodeado de un pequeño aro con el que realizaremos la función de acercar o alejar la imagen. Su batería es removible de 1650 mAh, y sinceramente deja mucho que desear, ya que aún con las optimizaciones para salvar batería en el software, una vez que comenzamos a usar la cámara para su propósito primordial, lo más que pude lograr fueron unas 250 fotografías antes de que la batería muriese por completo, lo cual para una cámara no está nada mal, pero para un equipo Android se queda muy muy corto. El sensor de imagen es de 16.3 megapíxeles, y cuenta con autofocus, zoom óptico de hasta 21x, así como un flash de xenón. También tiene luz de autoenfoque, y puede grabar video Full HD a 30 cuadros por segundo, o video en cámara lenta a 120 frames por segundo, con una calidad de 512 píxeles. Cabe destacar que la Galaxy Camera no cuenta con una cámara frontal para videollamadas ni nada por el estilo, y eso sí, puedo decirles que su lente compite en gran medida con aquellos presentes en las cámaras denominadas Super Zoom, y con sus 21x de aumento, confieso que me divertí mucho en el tiempo que duró la prueba con el equipo que nos prestó Samsung México durante algunas semanas. La interfaz de la cámara es prácticamente idéntica a la que hemos visto en los smartphones de Samsung, pero con un vistoso y bien logrado añadido en el modo manual, algo que veremos más adelante. Aquí, podemos cambiar el tamaño de la foto, así como su relación de aspecto de 4.3 a 16.9, siendo el tamaño máximo de captura de 4608 x 2592 píxeles, y el mínimo de 1 megapíxel con 1024 x 768 píxeles. También podemos habilitar funciones de compartir contenido automáticamente, y encontramos las opciones habituales de cualquier equipo de gama alta, como geoetiquetado, sonidos de obturación, descripción, entre otros puntos. Y en cuanto a los modos de captura, encontramos prácticamente la misma selección que lo visto en el S4, como captura nocturna, macro, fuegos artificiales y demás. Además de los modos de captura, también encontramos los filtros, con los cuales podremos obtener creativas tomas desde su captura, tales como el filtro antiguo, retro, colores difuminados, estilo cómic, filtro nostálgico, sepia y otros más tradicionales. Filtros que si bien son entretenidos, no hay nada mejor que capturar una fotografía en su estado natural, y luego posteriormente editarla con software de edición, ya sea con el precargado en la Galaxy Camera, o con apps descargadas desde Google Play. El flash permanece oculto, hasta que lo solicitamos mediante un pequeño botón en la parte superior lateral del equipo, momento en el que salta el flash, y así podremos comenzar a capturar fotografías, ya con una mejor iluminación de éste. Por último, la cuestión más interesante es el modo manual, con el que tomaremos control total de las capacidades fotográficas de la Galaxy Camera, y podremos controlar obturación, apertura, brillo, así como control del ISO. Desde 100 hasta 3200, controles que solo recomiendo usar para los que tengan algunos conocimientos básicos de fotografía, o bien, a modo de aprendizaje para entender cómo es que un factor afecta a otro en términos de captura de imagen, de acuerdo al escenario, objeto o persona que deseamos fotografiar. Puedo decir con absoluta confianza, que la calidad de las fotos obtenidas es muy buena, y comparativamente hablando, incluso mejor que la mayoría de point and shoots que pululan el mercado. Y debido a que este equipo pertenece a la generación anterior de dispositivos Galaxy, su precio la convierte en un producto fotográfico muy competitivo, cuyo precio ronda entre los 3000 y los 5000 pesos mexicanos, y que bien podría convertirse en uno de los regalos más populares de las navidades del 2013, tanto para jóvenes como para adultos, ya que para usar la cámara, no es forzoso que sepamos usar Android al 100%. En cuanto al software, la Galaxy Camera se siente, hasta cierto punto, como un pequeño tablet, gracias a su enorme pantalla de 4.7 pulgadas, con una resolución bastante aceptable, y que no decepciona. Pantalla que nos permitirá obtener mejores fotografías al ver más claramente y en un formato más amplio lo que estamos fotografiando o videograbando. El performance es bueno, aunque en comparación con equipos Android de última generación, ya se nota esa pequeña diferencia en los tiempos de respuesta, y aún navegando en la interfaz con Samsung TouchWiz, podremos notarlo, sobre todo si has probado otros equipos Galaxy más recientes. Aunque como cámara compacta, en definitiva es mucho mejor en este aspecto. Al igual que en cualquier equipo Android, la Galaxy Camera nos permite añadir widgets al escritorio, y funciona prácticamente igual a lo que veríamos en un smartphone, solo que con la diferencia de que no podremos realizar llamadas. Si bien es algo incómodo de sostener en la mano, debido al grueso del lente Super Zoom y el grueso del cuerpo mismo de la cámara, es posible ocuparle el modo horizontal o vertical, tanto para ver contenido como hasta para escribir un poco, así como el tamaño de la pantalla, que también nos ayuda bastante al respecto en este sentido. Los menús también son prácticamente idénticos a lo que encontraríamos en cualquier otro smartphone Galaxy, y podremos cambiar el tamaño y así como el tipo de fuente, para una mejor visualización, de acuerdo a nuestros gustos y preferencias. Por otro lado, este Galaxy Camera no está exento de algunos problemas de diseño, y es que al sostenerlo en modo vertical, nuestra mano interfiere con el movimiento del botón de zoom, el cual también funciona como botón de volumen, y a veces nos encontraremos activándolo sin querer. Por otro lado, como les decía, podemos escribir de manera fácil, aunque sinceramente es un poco incómodo, con el mismo peso inclusive, si bien podremos hacer pequeñas anotaciones, sobre todo al momento de describir las fotografías, cuando las subamos a redes sociales. La Galaxy Camera no pretende ser un substituto de smartphone, y debemos tener siempre presente que su diseño, características y funciones primordiales, son los de una cámara, que si bien no es tan compacta, su objetivo es el dotarnos de la capacidad de compartir el contenido que capturamos con su lente SuperZoom de 21x, hacia nuestros contactos, redes sociales, y demás páginas web, donde podremos subir las fotos prácticamente desde cualquier lugar, gracias a su conectividad celular, y claro, en conjunto con un plan de datos con algún operador. Los invito a suscribirse a nuestro canal, y a darle like a este análisis si les ha gustado, sigan sintonizándonos, porque esto es Pasión Móvil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!